Vamos, Andy. La larga cantidad de hinchas de talleres que ya están esperando por tener su ticket para poder viajar a Junín. Claro, porque la finalísima ante Unión de Mar del Plata será mañana, 20 horas, en Junín, buscando el retorno de la primera B nacional. A ver, aquí los muchachos, preparan una coreografía. Yo quiero que la escuchen. A ver, ¿estamos? Piden palmas, piden palmas. ¡Lleva! ¡Llego el 12! ¡Lleva! ¡Lleva el 12! ¡Lleva el 12! ¡Lleva el 12! Bueno, con esta locura esperan la apertura de boleterías los hinchas de talleres. Amigo, vení. Dale, dale, dale. A ver, uno, uno que venga por acá. A ver, loco, vení. Dale, vení, vení. Socio, ¿verdad? Sí, socio. ¿Por qué solamente para socio? Solamente para socio. Una entrada por socio. A ver, ¿yo tengo que creer que va a haber solamente socio? No tenés que creer nada, porque talleres nunca nada es seguro. Nunca nada es seguro. ¿Vos adquirís hoy la entrada a las 5? A las 5 la venden. ¿Y cuándo partís para junio? Mañana a las 10 de mañana. A las 10. Sí, partimos para allá. A ver, la ansiedad que se genera es aún mayor, digo, porque se prorrogó el partido un día. Se había corrido también el horario para el miércoles. Sí, nada es seguro. Y estamos desde ayer a la noche para sacar la entrada. ¿Desde ayer a la noche? Desde ayer a las 2 de la mañana. Toda la noche pasamos. Todo por talleres. Gracias, loco. Gracias. Bien, lagarto. Este es el clima que se vive en este momento aquí en cancha de talleres. Los pibes se despiden cantar. Bueno, muy bien. Gracias, gracias, Andy. 11 con 42 minutitos. A ver, a ver. ¡No! ¡Llegó el 11! Bueno, en la localidad...